Para nosotros es un placer poder recibirlos y brindarles un poco de lo que es la atmósfera, el ambiente de Puerto Jiménez, dicho sea el paso distrito del Cantón de Golfito. Ricardo, mucha gente tiene temor de venir acá porque en un tiempo, hace unos años, pues la carretera era intransitable. Hoy podemos ver unos puentes bellísimos. Sí, efectivamente, hay vuelos diarios. Las dos empresas locales tienen el servicio constantemente los 365 días del año. Como usted lo explicaba, vía terrestre, que es lo que utiliza en un 95% el turista local, el turista costarricense, el turismo de proximidad que conversábamos anteriormente. Pues sí, también, estas empresas como tal se brindan y constantemente están tirando paquetes especiales con precios sumamente bajos. La carretera, como usted bien lo indicaba, yo recuerdo cuando mi mamá nos trajo a vivir acá en Jiménez, en el año 81 específicamente, lo que era de Chacarita a Rincón de Osa era bastante, casi que intransitable. Y con los años, pues, se fue modificando, se fue modificando hasta alcanzar lo que hoy, gracias a hoy en día, tenemos, que es una carretera de primer nivel. Muchas partes de Costa Rica se desearían tener el tramo entre el Rincón de Osa, Puerto Jiménez adentro. Y, pues, de ahí en adelante es un paraje totalmente diferente, es un camino entre fincas, fincas ganaderas, hasta llegar acá, donde está ubicado el resort, que se llama Playa Preciosa. Como su nombre así lo indica, es una playa muy linda, son más o menos unos 5 kilómetros, 6 kilómetros de extensión de playa. Propias en algunos puntos para la buena práctica del surf, propias para disfrutarla a nivel de familia. De hecho, acá, justo al frente, todos los años, por los últimos 4 o 5 años, se realiza la competencia de aguas abiertas, que constituye uno de los puntos estratégicos para lo que son los nadadores de este tipo de eventos. Nosotros somos miembros activos como patrocinadores de estas actividades. Dentro de otras, aquí la playa que nos corresponde a nosotros, al frente de donde está ubicado el hotel, la utilizamos también para hacer torneos regionales de voleibol de playa, más que todo a nivel juvenil. Ricardo, ¿cuál ha sido la filosofía de este hotel? Nosotros nos hemos ido adaptando a las tendencias del mercado, tanto local como internacional, pero mi filosofía, por haber vivido muchos años aquí en Puerto Jiménez, y por mi experiencia en el mercado costarricense e internacional, hemos ido enfocando nuestro producto al costarricense. Al costarricense que desea tener la posibilidad de viajar dentro de su país y conocer destinos nuevos. Muchas personas se preguntarán o tal vez se sentirán un poco intimidados por la calidad o la categoría de nuestro hotel. Déjeme decirle, don Alejandro, estamos súper abiertos, con tarifas súper, súper, pero extremadamente accesibles al mercado costarricense. Yo le he explicado a usted anteriormente que cuando yo empecé a elaborar acá, la relación era 8-2, 8 extranjeros, 2 nacionales. Hoy en día hemos revertido eso favorablemente para el turismo costarricense en un 7 a 3. Hoy en día nos visitan 7 turistas costarricenses versus 3 extranjeros, lo cual nos llena de mucho orgullo porque eso es un impulso muy grande a nivel local, es un impulso para la economía local. Aquí se benefician alrededor de 20 familias que trabajan directamente con nosotros, más los tour operadores locales y el comercio en general. Entonces nos llena de mucho orgullo ser una empresa líder en cuanto al desarrollo social de la comunidad. Ricardo, ¿cómo está diseñado el hotel? El hotel cuenta entre sí con 40 habitaciones distribuidas entre suite frente al mar, suite frente a piscina, suite frente a los jardines y habitaciones estándar frente a jardines y frente a la piscina igualmente. Además, contamos con jacuzzi, como les decía, al aire libre, tenemos un bar húmedo y tenemos el servicio de bar y restaurant. Nuestro restaurante se constituye de una amplia variedad, siendo los cortes finos y los mariscos su mayor potencial. Igualmente, contamos con paquetes que incluyen la media pensión y la pensión completa. El desayuno, que es un desayuno muy variado, tiene 5 opciones muy buenas, está incluido dentro del régimen de la tarifa que el hotel paga diariamente, perdón, que el visitante paga diariamente. Ricardo, una vez que yo llego a Puerto Jiménez, ¿cómo llego aquí? Ok, yo una vez estando en el centro de Puerto Jiménez, toma la carretera que va paralelo hacia la playa, pasa por una serie de comercios, llega a donde está el aeropuerto local, al campo de aterrizaje, como decían nuestros abuelos, y ahí continúa, de ahí estamos hablando de que son unos 3, 4 kilómetros sobre la única carretera, y como ya usted lo experimentó, don Alejandro, hace un par de semanas, gracias a Dios, la Municipalidad de Golfito, después de la afectación de Otto, pues ya nos brindó, a través de la Comisión de Emergencias también, la reparación de la carretera, actualmente se entra perfectamente con automóvil, con carritos bajos, estamos pues muy, muy, muy accesibles en cuanto a eso. No es necesario que la persona que nos quiera visitar, se preocupe por venir un auto 4x4, inclusive en temporada de lluvia, la carretera, gracias a Dios, pues se mantiene aceptable. Sí, ya ahí es un poco más para auto alto, no necesariamente 4x4, pero estamos muy bien. Tenemos algo que muy pocos hoteles en otras zonas de Costa Rica lo tienen, tenemos una señalización constante, constantemente cada 400, 500 metros, usted va a ver un rótulo agua dulce a tantos minutos o a tantos metros. Nos quedamos con la gana de ver las lapas, pero ¿por qué no hay lapas aquí? Es bueno comentarle. Sí, como lo hablábamos hace un momento, en este momento, en estos días precisamente, la producción de lo que es para ellos, su fruto predilecto, como él es el almendro, está un poco escaso. Eso hace que se migren a otras zonas, pero normalmente aquí, dentro del hotel, dentro de lo que está la propiedad, y al frente específicamente siempre van a ver lapas. También es muy importante, don Alejandro, aquí tenemos iguanas de las verdes y tenemos el famoso garrobo de playa, que lo va a encontrar por todo lado. También en la parte interior contamos siempre con monos, siendo el mono aullador el más frecuente. Igual, siempre que está la época seca, transición, ¿verdad? Y más con la afectación de los cambios climáticos y todo esto que estamos viviendo, no solo acá en Jiménez, sino en todo el resto del país y el planeta, pues disminuye, pero siempre es fácil verlo. También es muy importante, aquí cerca a unos dos kilómetros está la desembocadura del río Platanares, que ya es un estero, se convierte en un estero, y es fácil, accesible y fácil para ir a ver cocodrilos. Obviamente con las medidas de precaución del caso. Ricardo, también en su momento, estas playas se convierten en playas donde las tortugas desojo. Sí, estamos aprendiendo en conjunto con asociaciones que se dedican a la conservación de las tortugas. A nivel de voluntariado, somos miembros activos recientemente. De aprender un poco más y realzar ese tema que en otras zonas del país sí lo tienen muy bien estructurado, pero que acá todavía está en proceso de desarrollo. Entonces, de mi parte, he ido brindando esa ayuda con ciertos elementos a los voluntarios de estas asociaciones, pero estamos iniciando. Es muy interesante saber que la tortuga marina es muy delicada. Muchas personas no hacen conciencia en el daño que se les puede causar a corto, mediano y obviamente a largo plazo. Entonces, entre más anticipadamente hagamos conciencia y valoremos la importancia de esta playa, más rápido se van a ver los resultados y de eso nos sentimos orgullosos de estarnos incorporando recientemente a todo este tipo de programas. También me gustaría comentarle a don Alejandro y a su televidentes y radioescuchas también que vamos a empezar a trabajar lo que es el programa de la bandera azul porque todo este tipo de... no tanto buscando el galardón, sino buscando el beneficio propiamente para la naturaleza. Queremos abocarnos, queremos enfocar nuestro esfuerzo no solo en atraer clientes, sino que quien nos visite disfrute con conciencia, que sepa que la playa está ahí, pero que no venga a afectar, sino que venga a realzar y que también colabore activamente. ¿Cómo? Dejándola exactamente igual como la encontró o mejor de ser posible. Bueno, y ya para terminar, desde el Hotel Agua Dulce, aquí con Ricardo Guadamo Novoa. Ricardo, las reservaciones, ¿cómo se hacen? Ok, en ese campo nosotros mantenemos la oficina de reservas abierta desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Tenemos correo electrónico que es aguadulcefrontdesk.com y tenemos las siguientes líneas telefónicas que serían el 8310 6304 y el 8599 9499. Esas dos líneas están, especialmente la segunda, abiertas 24 horas y los correos tratamos de contestarlos prácticamente de inmediato. También estamos activamente en Twitter, que sería Agua Dulce Resort y estamos en Facebook como Agua Dulce Beach Resort. Ahí nos pueden contactar y con todo gusto estamos para servirles y les recomendamos que siempre, todos los meses, estamos haciendo promociones especiales para turistas nacionales. Gracias. 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 Gracias.